¿Cómo están amigos? Soy Jasprit Singh y sean bienvenidos a la mentalidad minoritaria. El día de hoy hablemos de cómo los bancos afectan tu bolsillo en más maneras de las que piensas. Tú y yo ya sabemos que los bancos hacen dinero de los intereses y comisiones. Eso es conocimiento general. Como en el 2017 los bancos por primera vez en la historia hicieron más de 100 billones de dólares en intereses de tarjetas de crédito. ¡Oh por Dios! Tu tarjeta de crédito es cara. Pero aún así, eso no es algo fuera de lo ordinario. Los bancos están en el negocio de hacer dinero y hacen dinero prestando dinero. Así que naturalmente ellos quieren que tú compres cosas que no puedes costear. El problema es que el sistema bancario está diseñado para hacer que la mayoría de las personas sean más pobres aún sin tener ninguna deuda. Así es como funciona. Tú tienes mil dólares. Y tú no los quieres tener debajo de tu colchón porque no es conveniente. Así que vas al banco y depositas estos mil dólares en tu cuenta de ahorros. Después que depositas tus mil dólares en el banco, ellos te darán un recibo que dice, gracias y que tienes mil dólares en tu cuenta de ahorros. Pero el banco no mantiene esos mil dólares en una bóveda privada esperando a que tú lo retires. Eso sería una transacción de pérdida para el banco. En vez de eso, ellos toman los mil dólares y los prestan a personas para que ellos puedan usar ese dinero para comprar otras cosas y a cambio estas personas pagarán al banco intereses. En este sistema el banco hace más dinero cuando tienes más dinero para prestar, ¿cierto? Porque cuando tienen más dinero ellos pueden prestar a más personas con más tarjetas de crédito y más líneas de crédito, ¿cierto? Entonces los bancos se juntaron y pensaron, debe haber un modo en el que podamos aumentar este valor de aquí. Tiene que haber un modo en el que nosotros podamos obtener más dinero para que tengamos más dinero para prestar. Ya sé. Y si tomamos tu dinero que depositaste y lo llevamos al escáner y hacemos copias de esto, y de esta manera tendremos más copias del mismo dinero que depositaste. Me gusta esa idea. ¿Alguien tiene una impresora? Puede sonar tonto, pero es exactamente cómo funciona. Los bancos juegan un juego llamado préstamos fraccionales, que les deja hacer exactamente eso. Debajo de este préstamo fraccional, cuando depositas mil dólares en el banco, el banco tiene el poder de ir al escáner y convertir tus mil dólares en diez mil dólares de la nada. Ellos literalmente tomaron el dinero que tú depositaste y mágicamente lo convirtieron en diez veces más de lo que tú depositaste y entonces ellos los prestan a más personas y hacen intereses de cada dólar que tú depositaste y de cada dólar que ellos crearon. Este juego de préstamos fraccionales es un juego que solo los bancos pueden jugar. Si tú y yo tratáramos de imprimir nuestro propio dinero, iríamos a la cárcel. Entonces los bancos tienen poderes especiales que tú y yo no tenemos porque ellos pueden jugar este juego de préstamos fraccionales. Pero te has preguntado, ¿quién paga el precio cuando los bancos imprimen su propio dinero? A primera vista podrías pensar, bueno, los bancos van a prestar este nuevo dinero a todas estas personas, así que a estas personas que piden prestado el dinero solamente van a pagar más en interés y los bancos van a hacer más ganancias y que las personas que pagan el precio son solo las personas que piden préstamos. Déjame enseñarte un concepto muy avanzado de finanzas que muy pocas personas parecen comprender. Nada es gratis. Cuando más dinero es impreso, hay más dinero afuera en circulación y lo que eso hace es que deprecia el valor de cada dólar ahí fuera debido a la oferta y la demanda. Cuando hay más oferta de algo, el valor de eso baja. Entonces cuando los bancos imprimen todo este dinero, el valor del dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria también baja. Y esto causa que el precio de las cosas suba. Esto crea un impuesto escondido llamado inflación que hace que el costo de la vida suba cada año y hace a la mayoría de las personas más pobres porque su dinero está perdiendo valor y está perdiendo poder de compra. Ahora, esto no significa que nunca deberías usar un banco. Esto significa que entiendas cómo funciona el sistema para que puedas usarlo a tu favor en vez de ser abusado por el sistema. ¿Cómo haces eso? Bueno, deja de ahorrar dinero solo por ahorrarlo. Ahorrar dinero es perder dinero. Cada vez que me pagan, la primera pregunta que me hago es ¿cómo puedo gastarme el dinero? ¿Por qué no lo quiero perder en el sistema? Ahora, quiero añadir, hay un tiempo y lugar para ahorrar tu dinero. Deberías guardar dinero para emergencias. De este modo no tendrás que endeudarte si tu carro deja de funcionar o si la calefacción deja de funcionar. Este es el momento perfecto para ahorrar tu dinero porque es fácil acceder a él. Pero el resto de tu dinero no solo lo ahorres por ahorrarlo, gástalo. Ahora la pregunta es ¿qué vas a comprar? Porque si sales y empiezas a comprar ropa, zapatos y carros, tu dinero va a perder valor mucho más rápido que debido a la inflación. En ese punto es mejor ahorrar tu dinero aquí porque esas cosas se deprecian y solo se comen tu dinero. Deberías estar gastando tu dinero en inversiones que crecen más rápido que la inflación promedio y que te paguen un ingreso regular por ser dueño de ella. De esta manera te estás protegiendo porque ahora cuando los bancos impriman más dinero con este juego de préstamos fraccionales, el precio de las cosas subirá con la inflación. Y lo que eso significa es que el precio de tus inversiones también subirá porque los bancos seguirán imprimiendo el dinero. Así que te estás protegiendo a ti mismo de perder en este juego. Y la razón por la que digo que compres inversiones que producen ingresos es porque ahora estás creando ingresos donde te están pagando todos los meses o todos los años. Así que aunque tus inversiones bajan de valor, aún tienes ingresos que llegan y ahora no tienes que esperar años en el futuro para ver si hiciste alguna ganancia. Este sistema bancario está diseñado para hacer que la mayoría de gente se empobrezca. Por lo que es tan importante que tú tomes el control de tus finanzas y tomes ese dinero que no estás ahorrando y lo uses para comprar inversiones que crezcan con la inflación. De esta manera no te está jodiendo el sistema y puedes hacer comprando cosas como propiedades o acciones que pagan dividendos que te generan ingresos. Y si quieres aprender más sobre dinero, inversiones y cómo administrar tu dinero en general, tenemos un ebook que puedes leer gratis cuando te suscribas a nuestro boletín informativo sobre finanzas y dinero haciendo clic en el enlace aquí arriba o haciendo clic en la descripción abajo. Gracias por ver. Si disfrutaste el video, presiona ese botón de pulgar hacia arriba y comparte con un amigo para ayudar a compartir la información. No te pierdas nuestros nuevos videos sobre emprendimiento, negocios y dinero todos los miércoles y viernes a las 7.30 AM East, así que presiona el botón de suscripción y la campana de notificación abajo para que te enteres cuando nuestros nuevos videos son publicados y como siempre, sigue luchando.